Señor presidente, usted mejor que nadie sabe que en la lucha por el poder, y entre más poderosos son los adversarios, más fuerte es la ofensiva. Usted, por ejemplo, vivió en carne propia, y sus adversarios, cuando vieron que su liderazgo tomó forma nacional, y sus posibilidades de crecer incrementaron, también incrementaron los ataques a su persona. Crabaron a sus colaboradores, lo difamaron en algunos medios de comunicación. Es más, usted lo acaba de señalar, el mismo presidente de la República en esos años intentó meterlo a la cárcel con ese famoso desafuero. Sí lo recordamos todo, por supuesto que lo recordamos. Usted, usted no me va a dejar mentir, que las persecuciones de adversarios poderosos e influyentes quitan mucho tiempo. En lugar de estar trabajando por el bien de la gente en la calle resolviendo tantos problemas que tenemos, pues ahora resulta que uno tiene que andar desmintiendo supuestas investigaciones, aclarando dichos de un delincuente confeso, como es Lozoya, así como enviando cartas de réplica de insinuaciones sin sustento. Mire usted, señor presidente, que todos ustedes les comento. Yo le dedico cerca de unos 20 minutos diarios a revisar todas las notas que mis adversarios mandan a escribir sobre mí. Demasiada pérdida de tiempo, ¿no cree? Creo que hay cosas más importantes que hacer. Pero así está la situación. No queríamos regresar esas prácticas del pasado, de las difamaciones, de las calumnias. Pero en fin, eso es lo que está pasando hoy en día. Aquí en Tamaulipas, presidente, nos jugamos todos los días de la vida. Mi persona, mi familia y miles de servidores públicos valientes y comprometidos. Por eso, a los adversarios, a estos, les tienen sin cuidado y andan allá muy campantes, en la Ciudad de México, conspirando en cómo debilitar a un gobierno que, por cierto, es democrático y legítimo. ¿Pero por qué creen que lo hacen? Porque quieren sacar baja política, porque ven pedir las elecciones del año que entra. Pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vida, señor presidente. Aquí no se puede jugar a hacerle al político, porque ese tipo de ataques ponen en riesgo a mucha gente. Y la política no puede ni debe ser así. Los gobiernos, los gobiernos nos debemos dedicar a trabajar. Que los partidos y que los candidatos debatan y compitan en buena vida. Y nosotros, los gobernantes, nos debemos concentrar a coordinarnos mejor y dar resultados, porque eso es lo que hoy en día exigen y demandan las familias mexicanas. Y como dicen, aquí en mi tierra, a ver quién se cansa primero. Si ellos en atacarme, difamarme, calumniarme y mentir todos los días. O por otro lado, nosotros, un servidor que se va a poner a trabajar para sacar adelante a Tamaulipas. Excelente, excelente inicio de semana. Continuamos con esta serie de videos. Ya en la mañana nos aventamos ahí el video de Frena. Interesante, interesante también el análisis de Hugo Verdugo. Vale la pena ahí que lo registren los amigos de Frena. Esta insistencia de darle ya un planteamiento sólido de orden jurídico a la movilización. Pues para que tenga esa fuerza la participación ciudadana. Muy opinado don Ángel Verdugo también. Y luego platicamos de Liconsa. Me han informado durante el día que hay diferentes costos de la leche en varios estados. Hay casos como en Hidalgo que la leche inclusive ya cuesta 5 pesos, no 2.50 como dijimos en el video. Quiero comentarles que la leche tiene precio base y luego tiene subsidios. En algunos estados inclusive hay subsidio estatal. Le meten lana a los gobiernos para que no le cueste tanto la leche a los habitantes. Por ejemplo en Oaxaca si le mete el gobierno del estado una aportación. Y así la leche no tiene un incremento. Y bueno pues el público tiene esta oportunidad de tener una leche a un precio de verdad muy bajo. Sin embargo el precio base si es el que aumentó. Y seguimos muy con el ojo puesto en el tema. Ya en la semana les presentaré la otra cara también. La que es la de los contratos, las asignaciones directas que hicieron a propósito de la leche. Y que también eso tiene que reflejarse en calidad y precio de lo que recibe actualmente el pueblo. Pero bueno vamos a un tema que ha estado todavía fuerte. No hay que dejarlo, no hay que dejar este tema. Es importante que no se quite el dedo renglón. Hay un malestar en el pueblo mexicano. Sin duda, aunque lo nieguen algunas corrientes afines al presidente. De RITNoticias.com 8 de cada 10 mexicanos 8 de cada 10 mexicanos Exigen que se investigue a Andrés López Obrador Por el video de su hermano Pío 8 de cada 10 mexicanos Piden que si se investigue Pero no nomás que se investigue Que se dé un escarmiento Que se demuestre por parte del presidente Lo que ha venido ofreciendo Que en su gobierno no iba a existir Ningún tipo de protección A aquellos que cometan corrupción Y bueno, aún sea su hermano Pues se está pidiendo Se está pidiendo 8 de cada 10 mexicanos Piden que esto tenga Un proceso Donde se pueda Aplicar la ley Sancionar a quien corresponde Y se le dé justicia Al pueblo Como lo ha ofrecido él Este es un buen momento Para que Obrador Demuestre realmente Si en verdad Estaba interesado en vencer Con la corrupción de este país Esta es la oportunidad que tiene Es su hermano Es su hermano, sí Pero es un infractor Es su hermano, sí Pero es una persona Que está recibiendo dinero En sobres De un funcionario De su gobierno De Obrador Actualmente De la 4T Y que Bueno, supuestamente fue Recolectado Entre particulares Que también debió De darse un registro De estos donativos De estas aportaciones Como le llama López Obrador Y que debieron Tener Un registro Que se diera a conocer Ante las instituciones Como el INE Y el propio SAT Hoy Hoy se pide Que se investigue Porque Bueno, pues el dinero Podría venir Del crimen organizado El dinero Podría ser Un lavado de dinero Que Como pretexto Tuviera la campaña El dinero Bien No pudo haber llegado A la campaña De Obrador Y su hermano Lo Simulaba Entregar Obrador Tiene Tiene Bueno Andrés Manuel Obrador Tiene Que Llegar A las últimas Consecuencias Para saber Que hizo Su hermano Pío Con estas aportaciones Que le entregaba León El El hombre Más cercano A Velasco El Exgobernador De Chiapas Pese a que La percepción De que el país Está estancado Es de 53.5% En agosto Ahí Está Una percepción Que el pueblo Tiene Sobre La situación Que está Prevaleciendo En el país Y Una encuesta Revela Revela Pese a esta Percepción Que el 56% De las personas Entrevistadas Por el gabinete De comunicación Y estrategia GCE Señala Tener una opinión Positiva del presidente Y está de acuerdo Con su gobierno El que está De acuerdo Con su gobierno Es 54.3% La percepción De que el país Está estancado En julio Fue de 55.2% Y en junio De 53.1% Ha llamado Mucho la atención El 50-50 Que ha tenido Obrador No el 70 Como dice En su En su spot Él ya quisiera Tener el 70 Obrador Es un presidente Que llegó a tener Arriba del 70 Rebasando los 80 De popularidad En algún momento De su vida Como político Y hoy Hoy está En un 50-50 Y hasta eso Le ha beneficiado Muchísimo El factor Del uso De los videos En contra De los funcionarios Del Senado De la fracción Del PAN Le ha funcionado Argumentos Que utiliza Gatel Todos los días La lluvia Y el disparo De inserts En la radio En la televisión Con su pretexto Del informe De gobierno Le han funcionado Estas acciones En las que Se le acusa Pero él No logra Tambalearse No logra Inmutarse Y Todo esto Le ha permitido A él Gozar De una popularidad Que todavía sostiene Pero que ya no es la misma Sin duda Ya no es la misma De acuerdo Con los resultados De una encuesta Telefónica Realizada En los días 26 y 27 De agosto De este año Por GCE Para medir la gestión De López Obrador No hay diferencia Significativa En el crecimiento De confianza En el presidente Entre la medición Del mes anterior Y esta La de la anterior Fue de 42.3% La de agosto De 43.4% Es sin duda Es sin duda Un tema Muy interesante No obstante La aprobación Alta Que tiene El presidente Fíjense No obstante Que aún Sigue siendo Un porcentaje Alto Válido Para Obrador Muy alto Porque Sin duda Son tiempos Terribles Pandemia Economía Inseguridad Y aún Así Tiene Un porcentaje Arriba Del 50% De aprobaciones Es muy interesante 5 de cada 10 mexicanos Lo aprueban Pues Bueno No obstante A esto 7 de cada 10 mexicanos Percibe Que los empleos Han disminuido Durante el periodo De su gobierno Además 5 de 10 Considera Que ha disminuido La calidad Del sistema De salud Y educación Y se bien Respecto A la filtración De los videos Presentados Por Emilio Lozoya Y que el presidente Pidió que se hicieran Públicos Con el fin De que Se vean Actos de corrupción 8 de cada 10 Están de acuerdo Con esta petición Del presidente Dicen No, sí, sí, sí Que se muestran Que se sepa Toda la verdad Además El 57% Considera Que la información Proporcionada Por Lozoya Está ayudando A combatir La corrupción Del gobierno Así lo han vendido Lo han logrado Así lo han vendido Esa era la intención De ellos Sobre el video Que muestra A Rafael Carabeo Y Guillermo Gutiérrez Vadillo Recibiendo Sobornos 6 de cada 10 Consideran Que la difusión De este tipo De videos Es parte De la lucha Contra la corrupción Y no una cortina De humo Fíjense 6 de cada 10 Consideran Que es parte Del trabajo Que se está Haciendo Y no una cortina De humo Como lo declara Marco Cortés Presidente Del comité Ejecutivo Del PAN Y como también Aquí lo hemos Dicho En la encuesta Realizada A ciudadanos Mayores De 18 Años Que acostumbran Visitar Museos En la ciudad De México El 92% Piensa Que la Fiscalía General De la República Debería Investigar El PAN Por posibles Actos De corrupción Durante el sexenio Pasado Sin duda Sin duda No pueden Hacerse a un lado Ahí está El video Ahí está El dinero Si necesita Tener más Claridad El pueblo Sobre lo que Ocurre aquí El video Que muestra El hermano Del presidente López Obrador Recibiendo Dinero Del ex Coordinador Nacional De protección Civil León Romero 7 de cada 10 Entrevistados Lo catalogan Como un acto De corrupción 7 de cada 10 Y no como Una aportación Justificada Para Morena Así Así lo Lo califica El pueblo El pueblo Sabio Encuestado Dice no Esto es un acto De corrupción Nada de aportación A Morena Ni que ayudan Al partido Nah Ahí hay corrupción Y Hay opinión Dividida Respecto al video Que muestra El hermano Del presidente Por un lado El 48% Está de acuerdo Con la filtración De este video Es una reacción De quienes Ven afectados Sus intereses Por el caso Lozoya Y buscan dañar Al gobierno Como lo declaró El presidente Mientras que El 42% Está en desacuerdo Con esa postura Que no es una Vendetta Y que Bueno pues Es un acto De justicia Derivado De este video 9 de cada 10 Interesante Esta es la Interesante 9 de cada 10% Están de acuerdo Con que se Investigue A Pío Y León 8 de cada 10 Que se Investigue Al propio López Obrador 8 de cada 10 Mexicanos Piden que Se Investigue Al propio López Obrador 9 de cada 10 Al hermano Y León Y 8 de cada 10 Que sea Al propio López Obrador Al que se Le debe Investigar La evaluación Final De GSE Refiere Que la Población Continúa Evaluando Al presidente Sobre un Marco De emociones Seguir La línea De discurso Sobre la Corrupción Le ha Funcionado Sin duda Sin duda Le ha Funcionado Le ha Funcionado Es una Estratega Para poder Vender Esperanza Para poder Acusar Para poder Señalar Sabe Aprovechar La situación Sabe Envolver Al electorado Es Un candidato Permanente López Obrador Sin duda Sabe Sabe Manejar A la audiencia Que todos los días Tiene Yo finalmente Puedo Concluir Que es muy Interesante Que 9 De cada 10 Pidan Que se Investiga López Obrador Esto es Muy Interesante Pero También Es muy Interesante Ver Que Los niveles De aprobación Aún Siguen Siendo Altos A pesar A pesar Del pésimo Trabajo Como presidente Lo que Pasa A mi Muy personal Punto de vista Es Que Tiene El Estado Ha logrado Amarrar A los medios De comunicación Masivos Los tiene Comprados Estos acuerdos Para la educación Que debajo Del agua Está soltando Millonadas Los contratos De Publicidad En los principales Medios Bueno Contrata Publicidad Hasta en proceso Que le pega Unas madres Te madrean Pero Ya terminas De leer El reportaje Y encuentras Un comercial De él Lees otro Reportaje De crítica Al gobierno Y encuentras Otro comercial De él O sea Han sido Muy hábiles Y Han sostenido Un discurso Plagado de mentiras Pero un discurso Que le ha comprado La gente Uno Son corruptos Dos Nunca antes Se había destapado La corrupción Como hoy Tres Sus enemigos Han sido Dañados En sus intereses Y por eso Reaccionan Intentándolo Dañar Cuatro Él no es culpable Porque todo Lo que está sucediendo Es un tema De índole Internacional E incluso A México Le ha ido mejor Que a otros países Aprovechándose De que El pueblo No tiene la capacidad De salir A darse una vuelta A Europa Para ver Si de verdad Lo que está diciendo Obrador Es verdad Que comúnmente Este pueblo Ni siquiera Tiene acceso A un medio De comunicación No puede Comprar el periódico Porque O compra el periódico O come Y de lo único Que están alimentando A este pueblo Lastimado Y De escasos recursos Es Con la información Que De los canales Oficiales Con la información De los medios De comunicación Que han guardado Silencio Poco a poco Vemos cómo Se están transformando Bueno Hasta López Dórica López Como periodista Pero no es López Dórica Que le metía Unas madresas La verdad Es que los medios Han acordado Con López Obrador Es Es muy notorio Y Finalmente Tiene un ejército En las redes sociales Cada día Ve un canal Más De estos Que Hablan Del A favor De su Gestión A favor De su gobierno Cada día Ya les perdí La cuenta Cada día Hay un canal Nuevo Además Inflados Porque esto Cuesta mucho Dinero Arrancar canales Con Miles y miles De seguidores Que Se la pasan En la pauta Alimentando Alimentando El discurso Que López Obrador Pregona Y ellos Lo confirman Atacan Despedazan Y lo lamentable Es que El pueblo Ahí está Ahí está Informándose Es el único Lugar De donde Obtiene Esta Información Y Vea el daño El daño Todavía es muy grave Por eso Finalmente Si usted Coincide Conmigo En que El pueblo El pueblo Que todavía No decide Debe Despertar Y debe Cumplir Con su valor Cívico De defender Al país Y debemos De preocupar Aquellos Que todavía Creen que Esto no Está sucediendo Pues comparte Este tipo De videos No nomás El de su servidor El video De todos Los que nos Dedicamos A hacer El análisis Y que tratamos De mostrar La realidad Lo que ocultan Lo que no dicen En los canales Que están a favor Del presidente Basta con ver Un canal De estos Para ver La cantidad De ciudadanos Que los están Siguiendo Nada más Mientras los chats De nosotros Están en 3000 4000 Máximo Uno voltea Y ve los chats De ellos Y están en 22 25 30 30 mil Al mismo tiempo Sin duda Es Una batalla Muy desigual Una batalla Muy desigual Porque Quizá El youtuber Más Poderoso Que está Haciendo crítica Contra el gobierno Sería Gilberto Lozano Con 160 mil Seguidores Y Y de ahí Cuéntele Para abajo En cambio De este lado Ahí Del otro lado Con Obrador Ahí Youtubers Que tienen Arriba De un millón De seguidores Y bueno La diferencia Es gigantesca Pero no hay que Vencernos Hay que continuar En esta lucha Soy su amigo Miguel Quintana Si le gustó el video Dele like Si no Dele dislike Aquí no tenemos miedo A eso Dele seguir al canal Yo lo veo Como siempre En un siguiente video Soy El troll Esta es la red De información digital Que se